Las bases del sistema educativo. La Ley Orgánica de la Instrucción Pública de 1867. Los exámenes. La Ley Orgánica de la Instrucción Pública en el Distrito Federal de 1867 y su reglamento publicado al año siguiente brindaban el soporte y la dirección necesarios al artículo tercero de la Constitución de 1857 que decía La enseñanza es libre. La ley determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio y con qué requisitos se deben expedir. La ley, en consonancia con el pensamiento de la época, jugnaba por una educación obligatoria, gratuita y laica. Se buscaba también una educación de calidad. Los mecanismos de evaluación y los exámenes se incorporaban como una tarea más en la conformación del sistema educativo de la incipiente nación mexicana. Tanto en la ley como en su reglamento se describían los diferentes tipos de evaluaciones, se hacía explícita una escala de calificaciones y se explicaba el uso que debía hacerse de los resultados de los exámenes. En el artículo 88 de la ley y en el 45 del reglamento, se explicaba que para estudiar en las escuelas secundarias públicas era necesario presentar un examen que abarcaba todas las materias de la educación elemental. Para la formación superior, esta evaluación se basaría, a su vez, en todas las materias de los estudios preparatorios. Los responsables de cada escuela definían las características de las evaluaciones. Los exámenes parciales aplicados semestralmente seguían de cerca el progreso de los estudiantes. Un jurado de tres profesores, excluyendo al profesor de la materia, evaluaba su desempeño. Al término de cada ciclo escolar, se aplicaban exámenes anuales con propósitos de acreditación. Los alumnos que aprobaban todas las materias podían continuar con el siguiente curso. Los que reprobaban una materia podían acceder a los siguientes cursos con la condición de repetir el estudio y aprobar el examen correspondiente. El resultado de los exámenes anuales se utilizaba también como elemento de juicio para el otorgamiento de premios al término de los estudios de cada especialidad. El estudiante con mayor cantidad de reconocimientos tenía oportunidad de acceder a fondos públicos para perfeccionarse en sus estudios y residir durante dos años en el extranjero. La legislación regulaba también los exámenes profesionales, destinados a garantizar la credibilidad y habilidades prácticas en diversas disciplinas. Siete años después de la publicación de la ley y su reglamento, José Díaz Covarrubias, entonces secretario de Justicia e Instrucción Pública, hizo una efusiva defensa de los exámenes profesionales y de la reglamentación del Estado para el libre ejercicio de las profesiones. Nadie elige voluntariamente sino al profesor que tiene una reputación adquirida, el armador no confía sus naves a un piloto que las lleve al naufragio, el comerciante no elige un socio que comprometa su crédito, la salud y la vida no se encomiendan al primer charlatán. En una palabra, no se pregunta por el título sino por la reputación, siempre comenzará inspirando más confianza el profesor de quien conste que ha estudiado realmente la ciencia que ejerce. Gavino Barreda impulsó para la Escuela Nacional Preparatoria un sistema de exámenes que tomaba en cuenta métodos e instrumentos de evaluación y establecía criterios uniformes para reducir la discrecionalidad de los maestros al momento de calificar a los estudiantes. Según Barreda, este diseño garantizaba la perfecta imparcialidad y no dejaban duda sobre la instrucción real del alumno. Asimismo, proponía la sistematización de mecanismos de mejora para los procedimientos de evaluación. La realización de exámenes, desde luego, no era una novedad. Existen crónicas, por ejemplo, del rigor de Benito Juárez en su ejercicio como profesor de la Cátedra de Derecho Civil en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca en 1852. Porfirio Díaz, quien fue su alumno, decía que Juárez era un profesor estricto, que con él sus notas en esa cátedra fueron irregulares y que no logró obtener las calificaciones más altas como con otros profesores. Narra, asimismo, que las calificaciones se otorgaban en latín excelente, primero o segundo grado, némine discrepante, y que los finales se aplicaban el último día del año, es decir, el 31 de diciembre. Como hemos podido observar, en la ley y el reglamento respectivo se hablaba de exámenes para el ingreso, de diagnóstico, finales y profesionales. También se hacía énfasis en el carácter criterial de las evaluaciones. Así, los exámenes como mecanismos de valoración de la calidad de la educación se incorporaban como una tarea fundamental en la fundación del Sistema Educativo de la Nación.